Hola inocentones, hoy os traemos un gadget muy especial uno que querréis tener todos en vuestros bolsillos tarde o temprano y del que todavía no habéis oído hablar se trata del... sí ¿qué? ¿que ya lo ha sacado Penalba en esa taca? no bueno pues que parezca un accidente Juan, improvisa pues hoy os vamos a dar una estupenda clase de manualidades ¿y qué vamos a hacer? pues desde luego no vamos a echar una partida de trileros vamos a hacer un broche personalizado ¿y qué necesitamos? ¿qué material vamos a usar? pues unas cuentas de colores de plástico que se pueden encontrar en un montón de sitios de juguetes para niños ¿qué más necesitamos? un bote de super glue pero de esos a los que se le puede quitar el tapón un papel térmico un broche como este y una plancha estilo imac tan chula como esta lo primero que hay que hacer es evidentemente elegir el tipo de broche que quieres una figura, lo que te dé la gana nosotros hemos elegido las cuentas del color que queremos que son amarillo clipset y una negra para hacer que ya lo veréis ya solo nos queda elegir el dibujo deseado e ir poniendo las fichitas una a una hasta conseguirlo esto queda especialmente bien con dibujos pixelados porque al ser las cuentitas grandes el dibujo se va a parecer un montón y ahora armados con nuestro papel y con la plancha lo vamos a derretir ponemos el papelito encima y lo planchamos durante unos segundos y después de planchado lo quitamos todo y como veis esta parte de aquí queda derretida y por el otro lado tenemos nuestro precioso diseño y ahora que pues muy sencillito cogemos el broche ya le hemos puesto super glue y lo pegamos a el muñequito por aquí lo dejamos un poquito para que se pegue el broche pero no a nuestros dedos y ya tenemos un super broche de diseño y este es el resultado un pacman claro que también podemos hacer otras muchas cosas como por ejemplo un fantasma lo vamos a colocar en su circuito y bueno que os esperamos el día 30 en el árbol de pacman que hay en la zona de azca en madrid a las 11 de la noche para comernos los emanems lo que queráis